En Venezuela hoy cierran las campañas con miras a las elecciones legislativas de este domingo. A esta hora el oficialismo adelanta un acto en el centro de Caracas al que se espera llegue Nicolás Maduro. En la tarde la oposición tiene programado un evento en el este de la capital venezolana al que va a asistir Lilian Tintori, la esposa del detenido dirigente Leopoldo López. En Caracas, Oliver Fernández tiene toda la información. Oliver, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Eva Ruth. En este momento acaba de culminar esta rueda de prensa de la mesa de la Unidad Democrática. Ellos convocaron para realizar un ejercicio con la comunidad. Ellos le piden a la comunidad que a las personas discapacitadas, a las personas que tengan problemas en sus comunidades para ir a votar, que hagan un inventario y que sean entonces, bueno, las personas, la comunidad que esté preparada para llevarlos en los diferentes automóviles a que los lleven a votar. También ellos aseguran que están completamente en línea con la UNASUR, que van a tener varias reuniones con la UNASUR para entonces preparar lo que será esta observación internacional, así como también con la llegada de estos observadores internacionales que ha invitado a la mesa de la Unidad Democrática. También Enrique Márquez, el encargado o el jefe de lo que es la Comisión Electoral de la Mesa de la Unidad Democrática, aseguraba que es importante que los venezolanos cuiden el voto una vez termine el proceso electoral. Es decir, a las seis de la tarde, una vez que se cierre la mesa, los venezolanos deben cuidar cada uno de los votos. Vamos a escucharlo. Debemos entender que de aquí al domingo la decisión es absolutamente individual. La decisión que hemos tomado la debemos mantener. Debemos ir con alegría, con convencimiento, sin miedo. No dejarnos presionar por el chantaje del gobierno. Ir a votar y cada uno de los venezolanos a contribuir en la defensa del voto. En la logística de la cual hablaba Chubo Torrealba. Los pasos que tenemos que dar de aquí al domingo lo hemos explicado. Son pasos de organización. Nosotros estamos afinando los últimos detalles. Y el 6 de diciembre, entonces, a votar, a participar de forma alegre, de forma convencida, de que el cambio está en las manos de cada uno de nosotros. En este momento también se está realizando una actividad del oficialismo. Desde temprano a hora hemos visto llegar a Caracas diferentes autobuses de todo el territorio nacional, quienes han prácticamente colapsado la ciudad de Caracas en las principales avenidas, como la avenida Libertador, la avenida Francisco de Miranda, y también en PDVSA, la campiña, este importante estatal de Venezuela. Allí está prácticamente paralizado el tráfico. Y los venezolanos, por supuesto, en ocasiones nos han dicho que están muy molestos, porque desde temprano a hora también está cerrada la avenida Bolívar, esta importante arteria avial RUT.